Bueno, muy buenas noches. ¿Quién les habla? Adriana Rearte. Soy la presidenta de la Asociación Civil de Derechos Humanos y Violencia de Género que está trabajando con el personal tanto policial como penitenciario, fuerzas de seguridad, etc. Todo aquel que necesite nuestra ayuda siempre estamos presentes. También soy la secretaria general de FASIP, la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios. Hago este video para comentarles que realmente nos llegó una denuncia gravísima para mí ya que se trata de una discriminación a una joven policía, una sargento de la localidad de San Francisco y acá de Córdoba por ser gordita. Parece que al comisario Caporalli, Rubén Caporalli y a Ariel Figueroa, que son sus jefes inmediatos, no les agradan las personas con problemas de obesidad. La verdad que su destrato ha sido muy doloroso para Mariela, quien ha sufrido, y también para muchas compañeras que sufren obesidad y compañeros también. Lo que pasa es que no se animan a denunciar. Ella ha recurrido a nuestra asociación civil, nuestro abogado que tenemos ahí en San Francisco y al apoyo psicológico también le vamos a brindar. Y realmente queremos que se terminen este tipo de discriminaciones. indignante es, por ejemplo, ver cómo el jefe de policía y el ministro de seguridad se sientan y hablan con una persona que ha cambiado en su documento de masculino a femenino. Muy bien, felicitaciones. Creo que es de apellido Mendoza, pero creo que es un poco hipócrita, porque hace unos meses atrás nosotros denunciamos públicamente cómo tratan a las mujeres que tienen otro tipo de inclinación sexual y hombres. el, cómo no decir una mala palabra, el pu este, la torta esta, y bueno, y ahora empezaron con la gorda aquella. Entonces ya creo que es hora de que se terminen este tipo de discriminaciones y más que todo, sobre todo, cuando hay una enfermedad de por medio, porque la obesidad mórbida es una enfermedad. Así que, señores, no se laven las manos, no digan que no saben de qué está hablando Caporali como Figueroa, no digan que no saben que no la conocen, porque ustedes saben muy bien lo que hicieron. Y bueno, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, vamos a acompañar a Mariela y esperemos que realmente el jefe de policía esta vez tome cartas en el asunto, porque es lo que corresponde y es lo que se debe. Bueno, era lo que quería dejar en claro de esta denuncia tan delicada, porque por sobre todas las cosas, este tipo de denuncia sobre la discriminación para la obesidad, estamos hablando de un problema grave de salud, que no es para burlarse, y mucho menos llevar a la persona a hacerle un moving, como se lo están haciendo a Mariela y a varias personas que sufren de la misma enfermedad. Muy buenas noches y gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.